Todo se reduce a este momento, lo demás ahora da igual Así, brindaremos nuestra fragilidad, trazaremos en secreto una esfera antitemporal Lugar al que nadie más accederá, prometeremos coincidir cada diez años aquí Y no diremos nada más que lo que quieras escuchar Será un espacio en el que el mundo se mantenga siempre inalterable Cuando se despierte el día con el rugido de los cracks y el sonido familiar del saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos queden bien Y bajo influjo de Gardel marcharemos con anhelo de Volver, 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 volver Todo se concentra en un destello de imágenes y luz Ya ves, tan simple y mágico a la vez Desde aquel primer café hasta este último atardecer No sé por qué viene tanta rapidez Prometeremos coincidir cada diez años aquí Y no diremos nada más que lo que quieras escuchar Será un espacio en el que el sueño sea para siempre mientras dure Cuando se despierte el día con el rugido de los cracks y el sonido familiar del saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos queden bien Y bajo influjo de Gardel marcharemos con anhelo de Volver, 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 volver Vestiremos con palabras que nos queden bien Cuando se despierte el día con el rugido de los cracks y el sonido familiar del saxofón en la avenida Vestiremos con palabras que nos queden bien Y bajo influjo de Gardel marcharemos con anhelo de Volver, 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 volver Volver, 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 volver. Gracias por ver el video.